bueno este juego la verdad que me llamó la atención desde que en digital foundry john nineman comentó acerca del juego y como a veces él y yo tenemos gustos parecidos en algunos juegos viejos pues cuando se me dio la oportunidad de conseguir la clave la acepté tengo que iniciar diciendo que este juego no hizo clic conmigo pero eso no significa que le voy a dar un mal review por eso quiero explicarles un poco de qué va el juego porque estoy seguro que a muchas otras personas si le va a gustar pero conmigo no sé si es la edad no sé si mis gustos han cambiado pero en este juego no logró conectar es un plataforma a la vieja escuela básicamente no que intenta recrear un poco aquellos juegos que jugábamos de 32 y 64 bits en 3d tanto es así que la cámara de hecho no se puede manejar aunque en el caso de este juego creo que también es un acierto porque la cámara siempre está colocada de manera que puedes ver correctamente todo y le da pues un algo menos de que preocuparte ya que el juego es bastante digamos acrobático en la palabra que estaba buscando entonces al ser un juego bastante acrobático vas a tener que ir pasando los niveles que lo puedes hacer de una manera muy rápida o muy lenta dependiendo tus habilidades conectando diferentes combos de habilidades y de digamos acrobacias que puedes ir haciendo básicamente vas pasando el nivel recolectando objetos en cada nivel te vas a encontrar con trabajos es decir pequeñas actividades que puedes hacer que son diferentes en cada nivel tres de ellas y después también vas a encontrar digamos tres tuercas ocultas todo esto de a medida que va jugando sirve para ir desbloqueando digamos cosas que puedes comprar o otros otras posibilidades el dinero te sirve para comprar digamos salva conductos no son cosas que te van a salvar en el momento en que puedas caer o que te puedas entonces este tipo de cosas siempre te van a permitir en la medida que hayas recolectado en cada nivel pues más ventajas por así decirlo evidentemente también el tiempo en el que pases y las muertes o como no mueras al final te van a dar más puntos que esto te va a permitir pues completar el nivel es decir que realmente completado el nivel y para ello pues efectivamente debes llegar con la mayor cantidad de objetos conseguidos en el nivel entonces penny que es nuestro protagonista maneja un yo yo un yo yo místico que consigue pues tiene mucha explicación al final del día estos juegos no la requieren y entonces este yo yo tiene varias habilidades por ejemplo te sirve como para balancear en el aire es decir que sirve como una especie de liana cuando saltas también tienes el doble salto también tienes la proyección hacia adelante y también tienes la posibilidad de usar el yo yo como una especie de uniciclo entonces como ven tienes bastante variedad no tienes que ir pasando los niveles utilizando todas estas habilidades habilidades que a medida que las vas usando y utilizando acrobacias puedes ir puedes ir combinando combos y pues incluso creo que hay un combo de hasta 100 de 5 de de 100 y no y no tengo la idea no tengo idea de cómo lo logran porque yo creo que a lo más que llegue es como a 5 o 6 lo que habla de la complejidad y de las capacidades del juego entonces por qué no hizo clic en este hasta ahora conmigo bueno la verdad es que debo decir que es un juego un poco más difícil de lo que me esperaba no entonces no sé si pues la verdad no tengo la paciencia necesaria para digamos conseguir todos esos elementos escondidos porque si están escondidos los trabajos los niveles no es un juego sencillo y por eso digo que el hecho de que no haya hecho clic conmigo no significa que no vaya a gustar a otras personas porque a lo mejor todo esto que te estoy diciendo a ti al contrario te gusta mucho a mí particularmente el tema de una dificultad así tan compleja ahora mismo al menos en este momento no es algo que busco sin embargo pues es un reto bastante interesante me tocó repetir varios niveles bastantes veces ok luego en otra cosa que no terminó de conectar fue el tema de el control es y bien se controla bastante bien hay ciertos digamos contra ciertos comandos que están siempre en el mismo botón por ejemplo si quieres proyectarte hacia adelante tienes que presionar dos veces el botón x esto te lanza hacia adelante problema es que el botón aquí también el botón que ella utiliza para lanzar el yo yo y el botón que utiliza cuando salta para hacer de liana entonces a veces combinando todo eso quieres hacer una cosa y termina haciendo otra y te termina cayendo creo que debieron utilizar más botones ok para eso por ejemplo si quiere usar la liana usa el botón rt si quieres usar el yo yo para lanzarte hacia adelante usa no sé el lt usa el tri o sea hacer que cada función realmente estuviera en un botón aparte no sé si esto está en las opciones no lo he buscado para ser honesto pero los controles por defecto están así y yo pienso que cuando los controles por defecto ya te causan problemas no es justo que tenga que ser el usuario el que tenga que arreglarlo una cosa es cambiarlos a tu preferencia y otra que tengas que solucionar un problema que no debería venir a mí me pasó en varias oportunidades no lo tenía muy claro por ejemplo que hay una parte donde te cuelgas como de una especie de riel y por algún motivo 6 de caída o sea no tengo idea del por qué se caía lo agarraba del real y se caía a la guerra y se caía no sé si es un bug no sé si es un problema pero al final la única manera que tuve para poder solucionar eso era agarrarme de ese riel en el momento del salto entonces allí se quedaban como enganchado y ahí sí pues paseaba por todo el riel y esto me tomó bastante antes de vernos como digo no sé si es que es así es como lo deberías haber hecho del principio o si es un bug que me parece muy raro porque entonces para que te permite conectarte del riel si estás en el suelo si lo que va a hacer es que se va a soltar inmediatamente pues no lo entendí muy bien esto no entonces esa parte pues hizo que un poco me creara frustración muchas veces entonces esa frustración hizo que no me terminara de sentir conectado con el juego sin embargo como te digo es un buen plataforma en lo que se refiere al al gameplay es difícil es retador tiene bastantes cosas que hacer en él y como digo mucho tiene mucho de nostalgia no busca mucho aquellos juegos de plataforma de la época de nintendo 64 sobre todo pero eso sí una cosa que no se le puede quitar al juego es su apartado visual como ves es un apartado virtual sin visual simple pero extremadamente limpio o sea no se ve nada de ya que los gráficos están súper nítidos es súper claro pero sobre todo una paleta de colores que te va a derretir los ojos no creo en mi vida haber visto a mi monitor echando fuego como lo hizo ahora en serio les digo o sea el monitor se sentía como que si tuviera al frente una algo estrambótico de colores así y lo digo en buen sentido la verdad que nunca había visto a mi monitor tener colores tan bonitos tan vivos tan increíble como con este juego no sabía que se era capaz de esto porque los colores que utilizaba esta gente están fuera de la combinación es una locura en serio qué manera de manejar el color en este juego eso ha sido lo que más me ha gustado la música pues también apela un poco a lo que los sentimientos retro está bastante bien es bastante digamos melódica divertida pero en particularmente me gustó un poco más la de los que fue el segundo nivel ya que me un poco más mi estilo sin embargo en general está bastante bien otra cosa que debo decir es que los niveles son bastante largos ok cada nivel te va a durar un buen rato y la cosa que tiene es que entonces los checkpoint a veces están bastante separados y como te digo a veces pues hasta que no te hagas bien bien con los controles muchas veces vas a sufrir con ellos y me guardado para al final otra cosa que agrega este juego y que eso también quizás no me conectó porque no me terminó de gustar eso debo decir y que y que fue una de las cosas que john de digital fondry si le gustó a mí particularmente no me gustó y es que resulta que en los niveles porque como digo tú conseguiste este yo yo te fuiste a presentar al rey y entonces cuando te fuiste a presentar el yo yo actuó por voluntad propia y le comió la ropa y te terminaron lanzándose hay como unos pingüinos en el juego que entiendo que son como fanáticos tuyos porque es lo que estaba haciendo manera como una presentación y entonces estos pingüinos que te vas a encontrar durante el juego buscan pues acercarse a ti agarrarte te quieren porque te aman es lo que entiendo pero el asunto está en que si te agarran muchos pues ya pierdes entonces hay partes del juego donde tienes que estar constantemente esquivando estos pingüinos y si te agarran entonces hacer acrobacias para irlo soltando entonces esto agrega un poco a veces la dificultad ya la desesperación de lo que está intentando hacer con los controles que como te digo a veces lo que quieres es saltar o quieres usar el yo yo pero como te estás tratando de soltarte entonces le das al botón dos veces y esto te propulsa hacia adelante haciendo que te caiga o este puedes darle también a lo que son los analógicos los estilos analógicos en forma de vuelta para que esto hagas como un tornado o también para lanzar el yo yo a la dirección que te interesa pero como digo todas estas son cosas que hacen que el control sea un poquito más complejo de lo que para mí debería entonces unido al plataformeo a lo largo que son los niveles al tema de los pingüinos locos esto pues la verdad es que a veces si entra un poco la desesperación y termina pues muriendo sin necesidad porque los controles no son tan finos como quisiera habiendo dicho todo esto pues el juego está disponible tanto para playstation 5 para xbox para pc y para nintendo switch a mí la clave me fue dada por el desarrollador la cual agradezco lamentablemente desde mi punto de vista pues a mí no me hizo clic completamente pero no pienso que sea un mal juego creo que no lo agarre en el momento más adecuado sin embargo aquí te dejo mi opinión y el gameplay para que tú también te hagas una idea poco está a unos 25 30 dólares dependiendo de la región así que tampoco es un juego caro y como veo puedes decir de verdad va a durar lo que dura porque como digo los niveles son largos y tienes bastante secreto y es complejo pues creo que te va a durar bastante tiempo y como te digo mira esos gráficos y como son del limpio de nítido no me parece un dibujo animado porque es que no se ve ni un pixel no se ve ni un ya y está absolutamente limpísimo la verdad que en ese aspecto han hecho un trabajo fenomenal y bueno esto es mi opinión acerca de pennies big break espero te haya gustado y como siempre nos vemos en un próximo episodio de conociendo a un próximo episodio de la semana y y y y Gracias por ver el video.